¡Gracias por ver el video! Y si mata a Xocer es él Me encanta esto de... Esperar ¿Vale? ¿Están ahí juntos? ¿A Xocer o Momon? Si hay un cadáver... ¡Ajá! ¿Qué ha pasado? Espectacular Espectacular Momon, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Momon? ¿Cómo te va la vida, Momon? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Y Momon me ha preguntado ¿Qué ha pasado? ¿He dicho qué ha pasado? Entre risas, entre risas Vale, muy fácil Es Momon Y os explico por qué Muy sencillo Estaba con Xocer en una sala Yo he salido Me he quedado fuera esperando Para ver si se mataban mutuamente Y Momon ha matado a Xocer Venga, Momon A ver Naruto ¡Venga, Momon! ¡Vale, ya, hijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!